de mucho tiempo abandonado así que toca tres vídeos para que en el molde no me quite el estar allí a ver yo les voy a ser muy honesto el juego me tiene un poco aburrido por el tema de que no salen cosas realmente relevantes y bueno si juego muerto no pero vamos a hablar rápido de la noticia que acaba de salir no del próximo live screen y la siguiente actualización porque si ya no es parche porque ya salió el parche que fue buen pool y lo que vendría siendo silo ahora viene lo que es la actualización y es muy interesante porque salió el mark nil de iron man que es un nuevo mar que salió recientemente este pero obviamente esto va a ser como un live screen directamente no va a ser como sneak peek y me explico bueno pues iron man nuevo uniforme el mark nil es como muy similar al iron man in famous de hecho éste tiene como un reactor arc verde pero no es una característica que hasta donde yo recuerde es algo relevante en el personaje pero bueno se parece al iron man famous en cuanto al diseño así que simplemente iron man va a recibir una mejora que podemos esperar de esto a ver el personaje siempre ha tenido un enfoque en el pv realmente nunca fue relevante en el pvp más que con la armadura de superior iron man que fue un personaje que se utilizaba en conquistas con el equipo de las máquinas que era la hold buster junto con war machine pero después de eso pues no el personaje me imagino que va a ser destinado a jefes ya que en batalla de la alianza es muy difícil que alguien pueda desbancar a magneto cuando el personaje ya topa tendría que ser mucho mejor que magneto no es imposible pero también lo veo un poquito complicado la verdad valdría mucho la pena ver la comparativa porque este personaje ya posee la colección de los avengers así que básicamente va con una ventaja abismal y no podría decepcionar más que nada porque fue el primer tier 4 por lo cual su uniforme ya se encuentra considerablemente desactualizado ahora otro personaje que va a recibir que ya se confirmó su mejora como tier 4 me imagino y como es con su nuevo uniforme es war machine con el mark 9 el mark 9 es bastante interesante porque es un marco un poco como de metralla pesada por decirlo así pero bueno el personaje yo creo que lo más probable es que va a ser el tier 4 de la actualización local es bastante interesante si me lo preguntan y yo estoy bastante conmocionado tío emocionado extasiado porque viene una actualización de iron man ahora lo interesante aquí realmente es que más podría venir una actualización de iron man recuerden que el personaje realmente tiene un cierto lore muy interesante de personajes este de apoyo o otros antagonistas pero que realmente netball no lo ha explotado y me explico villanos de iron man aquí en el juego técnicamente no hay no sé si ya se pusieron a analizarlo pero villanos de iron man por ejemplo tenemos el mandarín que sólo está wengu pero es la versión del mcu y no es como tal un mandarín mandarín tenemos también a lo que vendría siendo whiplash que nunca nunca ha estado en el juego u otros personajes entonces yo creo que netball debería aprovechar si o si esta oportunidad para poder mejorar la ser man también sería un villano muy interesante pero sobre todo me gustaría una versión del mandarín un poquito más relacionada con el mandarín de invencible iron man del 2012 también estaría interesante que me tiran personajes del lore me explico hay un equipo por ejemplo que son los vengadores chinos en marvel que están conformados por estrella sable y un tipo llamado sabitor o algo así que es un tipo que tiene pistolas grandes en la parte de atrás no recuerdo bien cómo se llaman el equipo pero bueno son básicamente los vengadores chinos y es muy interesante porque esto es una forma en la cual podría explotar netmable por fin en el universo de iron man porque los personajes que menos personajes mete de su lore en general es de ant-man los cuatro fantásticos y iron man son los tres que tienen muy condenados porque si nos ponemos a analizar un poco qué personajes podrían ser el tier 3 hablando de personajes en el juego de la clase combate ya casi no hay personajes que no tengan habilidad 6 de hecho si nos vamos tenemos desde abominación hasta lo que ingresen de world world y ninguno de estos realmente tiene una relación directa con iron man red hall y directamente descartado porque sería para la actualización de captain america break of the world y los demás personajes pues directamente no tiene una relación con iron man si nos vamos a la clase detonación está todavía más escaso esto porque solamente tenemos personajes disponibles desde chaqueta amarilla a lo que vendría siendo wiccan y como pueden ver estos personajes realmente no tienen una relación directa con tenis dark en la clase de velocidad la cosa tampoco está como un poco mejor ya que tenemos personajes desde agente crece a lo que vendría siendo víbora y tampoco hay personajes que podrían estar relacionados con iron man excepto el caso de ghost que si es un villano propio de iron man no de ant-man realmente ahora sería interesante que ghost por ejemplo fuera el tier 3 de la actualización y así tal vez podrían quemar dos cartas porque el próximo año viene thunderbolts y en el caso de los personajes de tipo universal pues mucho menos no hay relación ni siquiera de cercanía con iron man a menos que quieran meter el sentinela que está basado en las armaduras de tony stark pero bueno yo hago mi apuesta suponiendo que fuera una actualización de armaduras se están basando en los cómics más recientes de iron man entonces tengo que ir a releerlos porque la verdad no les presté mucha atención a los últimos arcos que ha tenido el personaje pero suponiendo que podrían no solamente basarse en los últimos cómics del personaje tal vez podrían aprovechar para meter un villano como weed flash al juego y meterlo como un t2.5 o un tier 3 y si quisieran aprovechar t2.5 podrían meter otros villanos menos relevantes de iron man o que no se les ha dado tanta importancia como el como el rojo carmesí este el varón rojo carmesí por ejemplo también sería un villano muy interesante de tony stark que podrían meter en el juego fin fan full lo dudo fin fan full sería más como un villano tipo dormammu por el tamaño que tiene el personaje pero eso lo dudo todavía más ni siquiera como jefe de leyenda lo veo viable eso es como tipo sentinela galactus o cosas así por el tipo de tamaño que tiene ese personaje pero bueno pues eso es lo que vendrían siendo las noticias de la actualización gente espero les haya gustado yo la verdad si estoy como un poco consternado porque si me lo preguntan a mí de manera particular me emociona el hecho de querer mantener un uniforme pero también me preocupa de hecho un vídeo que quería hacer es por qué net mable hace estas cosas que son este básicamente explicar por qué net mable le da uniforme a cierto tipo de personajes como thor por ejemplo y el uniforme es peor que el uniforme anterior o como fue el caso de doom un poco el caso de hulk y pues los ejemplos sobran realmente es bastante preocupante en lo particular lo que más me preocupa de esta actualización es que le dieron un uniforme a tony y que sea inferior al uniforme viejo en alguna facultad y a ver si fuera el caso del uniforme de tanos el cosechador del infinito te lo podría perdonar pero en este caso no y bueno pues que les más les puedo decir gente sin nada más que decir espero les haya gustado se bañan se atañan los codos para ver si dejan de ser pobres y nada más bye bye